Hoy nos toca visitar a uno de los pilares de la actualidad de The Always Ready y sus logros que tienen que ver en este 2024 con Copa Libertadores ahora instalado en Copa Sudamericana. Estamos con el profe Oscar Villegas. Profe, gracias por recibirnos en su casa. Perdón, hemos transformado todo acá para poder conversar con usted. No, un gusto. Y qué bueno verlo, qué bueno sentir que usted está bien. Estoy muy bien. Gracias por la visita, gracias por la entrevista. Estamos acá en La Paz y felices, contentos del momento que estamos viviendo, pero con la responsabilidad de que lo que se ha hecho está bien, pero falta mucho más. Bueno, profe, 50 y, ¿no? Simplemente hablando un poquito de la edad. ¿Se veía así a sus 50 y, profe? ¿Está tranquilo, está satisfecho con lo que ella ha hecho hasta ahora? Estoy bien de salud. Tengo una familia hermosa. Tengo tres hijos que están muy bien, gracias a Dios. Tengo mi esposa que me apoya en lo que estamos haciendo y eso es lo más importante para mí. Profe, muchos preguntarán por qué necesidad de 54, ¿no? Voy a cumplir 54 este año, sí. Bueno, profe, usted marcaba este tema de promover jóvenes. ¿Cómo es que nace esa iniciativa en Óscar Villegas de meterse a formación? Usted ya tiene un trabajo extenso en divisiones inferiores que incluye selecciones sub-17, sub-20, en fin. Pero, ¿cómo nace esa idea de Óscar Villegas de trabajar en base? Sí, bueno, yo empecé en... tuve clubes pequeños. Enrique Jabb, trabajé en las divisiones menores de Bilstermann, donde cuando Patato Méndez era presidente, me ayudó, me dio, digamos, el empujón en Bilstermann. Y ya después empecé a trabajar en Aurora, haciéndome cargo de todas las divisiones menores, como lo fue después. Y resulta que Julio Zamora toma la primera y pide a alguien de la casa que lo pueda orientar, que lo pueda ayudar como un ayudante de campo. Y en ese trayecto la dirigencia me pone junto con él. Y bueno, se tiene que ir Julio, lamentablemente. Yo intento volver a las menores, pero a recomendación del propio Julio Zamora me dice que el trabajo era nuestro y que debería yo continuarlo y no otro. Así que seguimos. Estuve casi dos años en Aurora. El 2003, que Bolívar llega a la final de la Sudamericana, nos elimina justamente a Aurora en unos partidos de ida y vuelta. Y posteriormente, bueno, me invitan a la selección nacional. Una invitación para hacerme cargo de todas las menores. ¿Quién lo hace? Carlos Chávez, primordialmente. Fue una decisión de él, lo que me comentaron. El presidente me quería tener de director técnico de las menores. ¿Y qué había hecho usted para que lo llamen y ejercer esa función? Me fue muy bien en Aurora. ¿Eso fue el...? Totalmente, totalmente. Y claro, es difícil de un equipo de liga, de repente, agarrar divisiones menores. En ese tiempo, te digo, Eric, lo que pagaban es más o menos 10 veces menos de lo que pagan hoy. Pero no era ese el sentido. ¿Menos de mil dólares? ¿Menos de mil dólares mes? Por ahí. Así que, y era mucho viaje, y era estar en atender las tres categorías, 15, 17, 20. Tuvimos también, nos ganamos el derecho de ir a los panamericanos, etc. Jugamos bolivarianos. O sea, fue una campaña muy, muy buena. Estuvimos con las 17 a punto de ir a un mundial. A minutos, muy cerca. Realmente fue la mejor campaña que hubo en, yo creo que, en los últimos 20 años o algo así, no sé. Aparte de la Tawichi, nunca hemos estado tan cerca. Y después me encontré con Don Guido Loaiz en un aeropuerto y me dice, Oscar, quiero que vengas al Bolívar. Me interesa, le digo, ¿no? Me interesa. ¿Y qué había pasado con la selección? Estaba yo todavía en la selección y me quedaba poco tiempo de contrato. Terminaba los cuatro años. Y claro, le digo al ingeniero, que es un visionario terrible, me dice él, pero Oscar, tú, jugador que subas a la primera, vas a recibir tu premio, digamos. ¿Un porcentaje? Sí, un monto, un premio. Jugador que sea vendido al exterior, vas a recibir también un porcentaje. Y así. ¿Y eso era normal, profe? No, no, para nada. Pero era Don Guido, que estaba pensando en que había que promover chicos, había que reconocer el trabajo de los técnicos abajo, porque le dije también. Lo que pasa es que en el fútbol, todos quieren fútbol profesional, porque ahí es donde se paga bien. Nadie quiere el fútbol formativo. Y bueno, me dijo que iba a ser un buen trato el que iba a recibir, así que todo, todo, he estado casi 10 años en Bolívar, son más de 55 jugadores que han debutado. Se pudo vender en algún momento Quiñones, quería un equipo de México, se pudo vender Justiniano. ¿Romel? ¿Con qué Quiñones? Sí, sí, Rommel Quiñones, por supuesto. ¿Leonel Justiniano? Leonel Justiniano. ¿Otro nombre, profe? Villamil, Saavedra, Arrascaita, bueno, son... ¿Todos esos los ha formado usted? Así es, así es, son promovidos de la reserva del Bolívar hacia la primera. Muchísimos, Jusino, los... ¿Jusino? Sí, sí, sí. Han habido muchísimos jugadores que han llegado a la primera y el último que dejamos ya en la primera es Villamil, antes de irnos en noviembre más o menos. Sí, el que ahora prestaron a Liga de Quito, es el último que promovimos al fútbol profesional y con el profesor Arias. Y después ya, bueno, ya están en otra etapa, invirtiendo mucho más. Profe, ¿le afecta cuando hablan de ellos? Es decir, ¿para bien o para mal? No, no, porque yo no soy... Mira, te estás enterando. Lo que pasa es que uno dice... Sí, muchos nombres. Te estás enterando, sí. Saco pecho porque muchos dicen eso, yo lo he formado, pasó por mí, yo lo llamé a esta selección, estuve con Bolívar, no sé. Sí, son 54 jugadores que cuando no era indispensable el sub-20, no era obligatorio, esos 54 han subido al club Bolívar y han debutado y muchos se han quedado y han sido jugadores que han jugado muy bien en nuestro... En ese momento nuestro club. Y bueno, como te digo, son 54, tenemos una lista, pero... ¿Por qué deja a Bolívar? Eh... porque... Digo, porque si había éxito en esto, ¿no? Sí, sí, no lo sé realmente, habría que preguntarle a Dardo Gómez, a... Ah, es la dirigencia que lo deja usted. Sí, Israel Zambrana, también de la barra del Bolívar, tenían... empezaron a... creo que a meterse mucho en el club los de la barra y eso... Esas cosas son las que yo, por supuesto, siempre, siempre he peleado porque me parece que la barra tiene que estar en la tribuna. No tienen que meterse al club, no tienen que generar movimientos para traer un jugador o para echar a un jugador, no, la barra solo tiene que apoyar. Y claro, cuando se empieza a querer copiar lo que hacen en Argentina, en otros países donde manejan muchísimas otras cosas más, es cuando se desvirtúa el fútbol, lamentablemente. Ese es mi criterio. Profe, quiero no olvidar el tema de que lo que usted marcaba, esa sub-17 donde casi se llega una copa al mundo, en esa categoría, y recordando que los de 93 clasifican un mundial de 94, también han tenido un éxito en inferiores, casi en esa misma categoría, si no me equivoco. ¿Qué pasa con todo ese grupo de jugadores? ¿Que por qué ahora nosotros no los tenemos en un nivel seguramente mucho más competitivo? Sí, seguro. En su momento, digamos que Quiñones, que Leonel Justiniano, que Gilbert Álvarez, que esa es la camada de esta sub-17, que ha hecho una grandísima campaña. ¿Qué pasó con ellos? Así los vemos, ¿no? Sí, están ahí, pero uno se pone a pensar efectivamente, si estaban para ir a un mundial, estaban en lo más alto del nivel de una sub-17. Entonces, a veces se descuidan los procesos, no se da continuidad al trabajo, y bueno, me parece que ha sido el mejor proceso que ha habido esos cuatro años. Y bueno, yo tuve que irme porque realmente tengo familia, tenía una propuesta pero súper interesante del Club Bolívar, como te contaba algunos detalles de condiciones, de trabajar y de conseguir objetivos, y que esos objetivos además sean premiados, era algo lindo. Y como que pasaban dos años y me pedían renovar, y renovábamos y renovábamos casi diez años, un contrato que arrancó por cuatro años. ¿Le afectó en la familia eso, dedicarse seguramente tanto tiempo a eso? Sí, por ahí alguno pensaba que ese era el club, que uno podía hacer carrera definitivamente en este club, como lo hizo nuestro querido profesor que ya no está, Abdul Aramayo, por ejemplo, estar todo el tiempo. Nosotros hacíamos la captación de jugadores, íbamos a los torneos, buscábamos por lo menos un torneo internacional al año, y no solo eso, generamos economía en el club porque abrimos escuelas en el Alto, en Cancha Zapata, en Zona Sur. Claro, recuerdo que Bolívar entrenaba en diferentes campos. En todo lado, y ese capital, ese dinero, era el que se invertía en el internado, en los viajes, en la alimentación, en todo. Porque bueno, la marca realmente vendía y podíamos tener escuelas con bastante alumnado en diferentes lugares. Por parte, si me habló de Bolívar y su salida, ¿qué pasó con la selección? ¿Por qué no continúa un proceso con usted al frente? Tengo la impresión de que querían que siga, porque Carlos Chávez siguió el siguiente mandato, se eligió por cuatro años más, pero yo definitivamente tomé esta opción porque competíamos internacionalmente en una desventaja pero total y absoluta. O sea, nos preparábamos faltando un mes, dos meses para un torneo. Nos íbamos a un hotel donde la alimentación era un almuerzo bastante pobre, digamos, para chicos que queríamos que compitan internacionalmente. Los otros clubes estaban viajando por Europa, por diferentes países haciendo partidos. Y nosotros buscábamos ir a Perú por tierra, ir a la Argentina y tratar de buscar partidos. O sea, ha sido prácticamente a mano ese proceso y que ha dado resultado con tan pocas condiciones. Profe, pasa Bolívar y de Bolívar, una década, diez años, ¿qué pasa con Oscar Villegas? Porque se anuncia su salida y como que, ¿dónde estaba? ¿Dónde se había metido? Anuncia el Bolívar un 23, si no me equivoco, de diciembre, que yo ya no estaba y presentaban al nuevo. Pese a que yo tenía contrato hasta diciembre, hasta 31 de diciembre. Pero bueno, en las redes sociales anuncian que ya está ahí, hay un nuevo técnico. Y bueno, llego, aterrizo en Cochabamba, aterrizo, enciendo mi teléfono y me llama Andrés Costa. Y me dice, profe, te queremos acá. Pero ahora, o sea, ahí él estaba en Estados Unidos y... ¿Y cómo se enteró de su salida? Sí, justamente por las redes sociales. Ah, ok. Y la anuncia de que ya hay nuevo técnico inferior. No lo podía creer y me dice, profe, te queremos, pero ahora ya arreglemos en este momento. ¿Qué año fue ese, profe? Hoy estamos a... el 2018, si no me equivoco, fines del 2018. ¿Casi antes del ascenso del Warwick? Always Ready, ya había ascendido. Ya había ascendido, ¿no? Ya había ascendido. Ya había ascendido. Pero sí, yo tenía comunicación con Andrés, éramos buenos amigos, digamos, de fútbol. A veces hablábamos de fútbol. ¿Dónde lo conocían? Lo conocí en un café, en un café donde nos juntamos a través de Claudio Chassier, los tres, y empezamos a conversar con Andrés de los proyectos que tenía, de lo que quería hacer. Y me parece que Claudio era su técnico en ese momento. Y yo agarré, justamente, apenas salgo de Bolívar, estoy aterrizando en Cochabamba y ya tenía trabajo. Y era un contrato por cinco años y sí tuve que dejar temporalmente porque siempre fue el sueño, ¿no? Siempre hablábamos, todo el mundo me preguntaba siempre y me decía, ¿y por qué no trabajan con tu hermano? No, yo tengo mi camino, él tiene su camino, pero ojalá Dios quiera un día podamos trabajar juntos en la selección. Y coinciden. Y llegó la selección para Eduardo y me pide, y hablo con Andrés, y Andrés me dice, vaya, profe, vaya, que su contrato lo está esperando acá. Cuando usted termine, vuelve. Y tal cual, o sea, tuve un periodo por ahí, un cortito con Blooming, que quise acompañarlo a Eduardo, pero después retomé nuevamente Luis Reddy en las menores y hoy, hace un mes o dos meses, habré firmado un contrato por cinco años con Luis Reddy y que eso me llena de, sobre todo de mucha alegría porque confían en mí, confían en mi cuerpo técnico, en todo lo que estamos haciendo. ¿De quién fue la idea de apostar por jóvenes, profe? Porque hay una camada de seis, ocho que quedan separados de un momento a otro. ¿Eso estaba dentro de los planes o era a largo plazo que se iba a hacer eso? Habíamos promovido 54 jugadores en Bolívar, de los Leonel Justiniano, entre otros también, ¿no? De los que han llegado muchos a selección, etcétera. Y eso obviamente generaba pues expectativa, ganábamos, nos iba muy bien en los torneos de las menores y todo eso. Y competíamos también con los Reddy, etcétera. Así que Andrés me pidió que hagamos un trabajo similar o mejor que el que habíamos hecho en Bolívar porque, insisto, nosotros, como lo hacemos ahora, hoy hay un reglamento, digamos. Pero si no lo hubiera, igual estarían jugando los Paniagua, los... Quiere decir que no es porque sean sub-20, claro, a los 16 debutan, 15 debutan Moisés. Sí, porque no juega uno, porque siempre han estado jugando tres, cuatro sub-20s en un partido y no tenemos ningún problema. Y eso obviamente es un apoyo, es un respaldo, es un deseo de la dirigencia, principalmente de Andrés, que dice que él cree que no debemos tener ningún temor de poner a los jóvenes porque ellos están esperando esa oportunidad. Y por supuesto, cuando uno pone a un menor es porque te está rindiendo, te está demostrando en el día a día que puede debutar. O sea, esa decisión más que apurada o por una molestia en Andrés, tenía ya respaldo de un proceso que estaba apuntado por ustedes. Sí, totalmente, totalmente. Pero se van seis jugadores también eso, pero antes de que se vayan esos jugadores, venía jugando Medina, Baca, Taborga, Paniagua, Moisés, debutó ahí cuando estaba Riquelme, cuando estaban todos estos jugadores. Y después se fueron y bueno, encajaron. Parecía que teníamos que salvar el descenso, esa era la... porque uno cuando se arriesga también asume con calma la situación, digamos, ¿no? Y fue tal cual. Después queríamos Sudamericana, después peleamos por Libertadores y terminamos jugando un partido con Strongest todavía con posibilidades de título. Y con esos jóvenes así. ¿Impensado? Totalmente, totalmente, pero viene de arriba, viene de arriba esa idea, ese deseo de que los jóvenes tengan oportunidad. ¿Cómo es su relación con Andrés Costa, profe? Excelente, excelente. ¿No le incomodaba de que a la primera, abajo a la primera, otra vez inferiores? No, no, porque al principio yo era como que, ¿qué va a ser el de la casa? Ayudar, estar y siempre he estado y siempre voy a estar. No juego un ego, pero ahí, profe. Más que ego, no sé, algo de decir, oye... No, no, hasta ahora que me preguntaron si quería seguir, no Andrés, no los dirigentes, sino los medios, si quería dirigir en la Libertadores que ha pasado, y hoy Sudamericana, y dije, sí, quisiera dirigir. Me han venido deseos de dirigir, porque antes yo era, ya cumplí, hasta acá llegamos, y ahora retorno a mi lugar. Pero hoy he sentido ese deseo de dirigir. ¿Cómo toma este tema de la eliminación de Libertadores frente a Nacional? Se habló mucho de la altura. ¿Le incomoda que hablen de altura, profe? Sí, molesta, molesta mucho, pero también en algún momento tú dices que si hablan mucho están viniendo con demasiados problemas. O sea, el que habla demasiado de la altura obviamente le afecta. Y los que han conseguido mejores resultados son los que menos hablan. Así que, si tú quieres transmitir a tus jugadores que se puede jugar bien, que se puede dosificar, que se puede hacer buenos partidos en la altura, los jugadores te van a captar. Pero si les dices que es inhumano, que es la muerte, que es... Juega también a la cabeza. Juega totalmente. Profe, frente a Nacional, ¿se eliminan en mil ingenio, usted cree? De hecho, lo que fue ese partido, que me hubiera encantado que el árbitro sea el que nos cobró en Uruguay. Porque si era ese mismo árbitro, seguramente hubiéramos jugado unos 20 minutos más de adición y no 5 o 6. Porque ha sacado 11 allá. Y claro, eso molesta porque cuando sacan 11 minutos íbamos nosotros controlando el partido. Y claro, ha sido una inyección terrible de ánimo para el equipo nacional. Ver 11 minutos que faltaban y realmente nos marcan el gol. Y ya los penales, pese a que los practicamos todo el año, uno nunca sabe. Marcelo es de los mejores pateadores que tenemos. Marcelo Suárez. Sí. Y bueno, justo el arquero decidió ir a ese lado y bueno, nos quedamos en el camino, pero con esa sensación, ¿no? De que los uruguayos habían visto fútbol, no habían visto un equipo que pensaban que iba a ser fácil. Profe, usted toca a un hombre que en su momento va a generar mucha polémica, Marcelo Suárez. ¿Cómo lo ha asimilado usted y cómo lo ha trabajado para que él también un poquito se aísle de tanto comentario, tanta crítica, tanto en redes sociales para que pueda rendir como usted entiende, espera? Sí, lo que pasa es que si uno se basa en lo que dicen en Cochabamba de Marcelo, en lo que dicen en Santa Cruz, o en lo que algunos medios también pueden decir de él, obviamente no hubiera llegado nunca. Pero nosotros con él hasta ahora hemos tenido una convivencia, pero excepcional. Es un jugador muy profesional que está todos los días con la misma actitud de trabajo, de esfuerzo. No hemos tenido ningún problema con él, así que, y está rindiendo. O sea, el fallar un penal, bueno, le puede pasar, le ha pasado a Maradona, le ha pasado a los más grandes del mundo, y que la tiran arriba o afuera, y bueno, le pasó a Marcelo. Pero eso no quita lo bien que ha estado jugando y que se ha ganado un espacio en el equipo. ¿Y qué dice, profe, de tanto dominicano en el país? ¿Esto es un aporte? ¿O es, como muchos critican, que le resta presencia a muchos de los nuestros? ¿Cómo lo toma Oscar Villegas? Bueno, hay un cupo, ¿no? Hay un cupo para los extranjeros. Y a mí me agrada que vengan jugadores jóvenes con características de velocidad, porque normalmente traemos jugadores de 35, 36 años. ¿Y cómo vamos a tener un fútbol rápido en Bolivia si no traemos gente joven? Y a mí me agrada la apuesta, me gusta, y es así que uno encuentra más dinámica en el fútbol boliviano, y están mejorando los campos de juego, así que a mí me agrada mucho, mientras, como te dije antes, reúnan esos requisitos de disciplina, de que vengan realmente a buscar la gloria al país, que Bolivia, pucha, o Luis Redis es el que más ha vendido dominicanos, a Jairo Jan también, y bueno, creo que el objetivo, la deuda pendiente, es vender jugadores bolivianos. Profe, otra cosa que se habla mucho es de la relación que tiene Andrés, conocemos todos, Fernando Costa, presidente de la federación, ¿le molesta que se refieran a eso como quedando a entender, siendo susceptibles a beneficio para Luis Redis? Me molesta muchísimo, y se lo digo al mismo presidente Andrés, yo percibo que a veces los arbitrajes creen que hacen un gran arbitraje cobrando en contra de Luis Redis, o sea, vienen con ese chip. Para que no... Exacto, para que la gente no diga, no diga nada, o sea, el cobrar en contra de Luis es un buen arbitraje para el general, y cuando tienen un error a favor, bueno, ahí sale pues todo, todo absolutamente en las redes sociales, calificativos, que realmente dan mucha bronca, porque nosotros sinceramente no nos sentimos beneficiados, al contrario, perjudicados. A mí, en Santa Cruz me expulsan siempre. Profe, y en este tema del sub-20, sub-23, Olua Redis se estaba alistando, ya había alguna luz para esto, y viene esto casado para ustedes de mucho beneficio, porque es un equipo que no sufre por eso. Yo lo que quiero que la gente entienda es que la obligatoriedad es para que, por favor, trabajen con divisiones menores. O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, este año todos los clubes deberían estar preparando jugadores sub-19 para que el próximo año sean sub-20 en su equipo, dándoles partidos, qué sé yo, agarrando equipos en la A, etc. Esa es la obligatoriedad en realidad, o sea, porque es fácil decir yo no tengo, yo no tengo, no sé para qué sirve, y claro, después dicen que el chaval, que el papu, que Moisés, que un montón de chicos juegan porque se lo han ganado, porque no por la obligación. ¿Y cómo les han dado la oportunidad? ¿Quién les ha dado la oportunidad? Por obligación. Y bueno, ahí está el resultado de que estos jóvenes pueden rendir, y a mí me alegra muchísimo. Lo han hecho en otros países, lo siguen haciendo en algunos, y bueno, en Bolivia creo que es una excelente medida. ¿Se arrepiente de algo en todo este tiempo? Viendo y haciendo una retrospectiva, viendo retrovisores, no, estuviese cambiando. A veces tengo remordimiento por mis hijos, porque estoy acá trabajando, dedicándome a forjar un futuro para ellos justamente, y claro, a veces duele perderse momentos importantes de la vida de ellos. Siempre que puedo trato de ir a Cochabamba, estar con mi familia, siempre, siempre que puedo, pero ahora en la primera es cuando más me está costando porque es muy demandante, pues, ¿no? Es muy demandante estar en la primera y también estamos a cargo de las menores y estamos siguiendo el trabajo, y sí, eso a veces me cuesta un poquito, y bueno. Pero, como dije antes, tengo el apoyo de mis hijos, de mi esposa, que estamos permanentemente en comunicación gracias a la tecnología, pero no deja de ser un tema difícil para mí. ¿Hay algo muy importante que se ha perdido por esto? Este último tiempo, sí, el crecimiento de ellos, el estar más con ellos, ¿no? El que mi hijo salga, él hace artes marciales y quiere que lo vea competir o entrenar, digamos, y lo mismo con el menor que lo propio, entrena, juega partidos de fútbol, y claro, yo quiero estar cerca de él apoyando el odio. Pues son decisiones familiares que se toman también, que lo hemos asumido como pareja, como matrimonio, como familia, de que en su momento queríamos venir todos a Cochabamba, mi esposa ha tenido algún problema con la altura, no ha podido venir, se embarazó, etcétera, y te hablo de unos buenos años. Así que, pero sí, llevamos una familia linda, un matrimonio realmente lindo, porque es increíble como prevalece sobre todo el amor, porque a veces a la distancia no es fácil. ¿Y con qué sueña Óscar Villegas? Yo creo que me veo de aquí a unos años descansando, con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, en una casita tranquila, en una zona donde haya mucha vegetación. ¿Cochabamba? ¿O no importa? Sí, yo creo que Cochabamba, yo creo que Cochabamba. Aunque no dejamos de ver algo acá en La Paz, tenemos algún lugarcito que lo estamos soñando, en Santa Cruz también tenemos otro lugarcito que lo hemos soñado. Y claro, va a llegar un momento en que vamos a ir donde nuestros hijos nos lleven. Y eso, mi esposa es abogada y está profesionalmente, le va muy bien y bueno, es un momento en el que estamos trabajando para tener una tranquilidad, un futuro más tranquilo. Tranquilidad, profe. Usted está muy expuesto, ahora muy público por todo esto. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo sobrelleva? ¿Le gusta? Sí, sí. Como ves, acá vivo solo y tengo mis momentos justamente de tranquilidad. Dicen que las mejores ideas salen de alguien solitario. Así que acá estoy y cuando tengo que trabajar con mi cuerpo técnico, que a propósito hacen un gran trabajo, es un equipo el que a veces, bueno, hablamos de Oscar Villegas, pero está Pablo Siasia, está Julio Quinteros, está Ezequiel. ¿A Julio lo trae desde Bolívar? Julio de mi promes en el colegio. Sí, sí. Julio te cuento que trabajó muchísimos años conmigo, los invitaron a seguir. Ese tipo de cosas son las que uno nunca deja de valorar. A Julio lo invitaron para que siga en Bolívar y a todo mi cuerpo técnico, porque había algo que estaba funcionando y podían seguir. Y les pedí por favor que no me carguen esa responsabilidad de quedar sin trabajo y que acepten. ¿Se jugó por ellos? Ninguno aceptó, ninguno aceptó. Y bueno, el destino también nos ha unido y estamos todos en Allo Ready. Julio, una excelente persona. ¿Su mejor amigo, profe? Ah, difícil, difícil. Yo tengo dos, tres amigos del colegio que son entrañables y tengo dos, tres amigos del fútbol que son también los que hemos hecho una grandísima amistad. Tengo a Néstor Suárez, tengo a José Luis Valderrama, que eran dirigentes de Aurora y que terminamos siendo grandes amigos, pero grandísimos amigos. Y de atrás traigo del colegio a Roberto Colque, Eduardo Salinas, Ramiro Saavedra. ¿De qué colegio salió, profe? Del colegio Merinol, en Cochabamba. Y son pocos, la verdad, son pocos amigos, pero muy queridos, muy queridos. Está Marco Canedo también, un amigo que está en el Perú. Y, pero son, son contaditos. Está, que bueno, quiero mencionarlo a David Paz, era él el compañero de curso, él era el presidente de INSERPAZ que falleció, creo que es un año más o menos. Estamos en una reunión virtual con toda la familia este sábado, recordándolo a él. Así que, lindos, lindos amigos que han estado siempre, siempre. Bueno, profe, ¿cómo es un día en su vida? ¿Te vives solo en La Paz? ¿Le dedica cuánto tiempo al fútbol? ¿Cuánto tiempo a su vida privada? Lo que siempre le digo al presidente es que no dude en llamarme a cualquier hora. Que yo solo, solo estoy en La Paz por mi trabajo. Que hoy lo es ready, es 24 horas. Y claro, aparte de los entrenamientos, siempre hay posibilidades de planificar, de darle vueltas a muchas cosas que queremos hacer. ¿Cada cuánto va a Cochabamba? ¿O cada cuánto ve a la familia? El club se porta muy bien en eso, en el contrato tengo la posibilidad de que mi familia pueda venir por lo menos una vez al mes y yo también ir y me cubren pasajes. Eso, desde el principio, digamos, ha sido mi prioridad porque no quiero dejar de estar con mi familia, de que vengan o que yo pueda ir. Así que, cuando no estaba en la primera, yo diría que casi semanalmente agarraba un vuelo de sábado en la tarde y por ahí teníamos descanso domingo y me venía lunes de madrugada. Profe, hablemos de estos jugadores. Moisés Paniagua que incluso hace historia marcando un gol en Libertadores. ¿Cómo es que a usted le trabaja la mente a este futbolista para que no se dispare? ¿Y cuántas veces se habla de esto, de que es tema de educación, tema que tienes plata y te disparas? ¿Cómo se trabaja con estos chicos? Es un niño por la edad, por la edad biológica, pero yo creo que Moisés ha tenido una experiencia, digamos, de vida, de jugar en Tarija con gente más grande, todo el tiempo ha jugado. Tú lo puedes ver, que se enfrenta a Caicedo o se enfrenta a un juvenil y es el mismo, hace exactamente lo mismo. Entonces, es un chico que ha madurado rápido, pero que, obviamente, la exposición, el que sea muy halagado y todo eso, a todos, a todos nos confunde, nos llega a hacer creer que somos un poquito más de lo que realmente somos. Y eso tratamos de cuidarlo con él. Hemos tomado todas las previsiones necesarias, trayendo a su mamá, a su familia. ¿Vive con Emanuel? ¿Vive con Emanuel? Sí, y a todos los juveniles diariamente, en que estén descansando. Hoy tenemos nutricionista, tenemos psicólogo, hay un apoyo a todos ellos para que no los perdamos en el camino. ¿Y no hay esa cláusula en Bolívar, como en Bolívar de que sale uno y hay porcentaje para el técnico? Sí, lo hemos hablado con Andrés alguna vez, lo hemos hablado. Y con Andrés es porque él es el presidente realmente. A veces hablas con un dirigente y te dice, no, pero con Andrés, cuando tú hablas algo, cuando se haga, yo estoy seguro que nos vamos a acordar. No hay cláusula todavía. No la hemos escrito, no la hemos escrito, pero la hemos hablado. Sí, sí, sí. Pero, ¿hay casos de que ya se han dado, que haya recibido algo, profe? No, no, no. Pero sí, en Bolívar en algún momento sí he recibido. Ahora, en esto de inferiores, profe, cuénteme, porque solamente hay papás que le ofrecen plata para que su hijo juegue. ¿Le ha ocurrido? ¿Le pasa frecuentemente o le ha pasado? Sabes, a veces hay o quieren haber insinuaciones. Y, ¿sabes? Yo me incomodo, pero más que los que están ofreciendo. O sea, que estoy dispuesto a todo porque mi hijo llegue. O sea, yo en Bolívar, ¿sabes? Que podría tener 100 pases a mi nombre, porque antes llegaban así a Bolívar. No comprábamos. Eran excepcionales los casos que se traía chicos. Veíamos uno, lo traíamos, y venía el papá y me decía, profe, aquí está el pase. Yo quiero que usted lo maneje a mi hijo. Yo quiero que usted sea el que lo conduzca, lo lleve. No, señor. No, yo soy entrenador, no soy empresario. Y yo tengo mi sueldo, además. Así que no. De esas he tenido muchísimas que me han querido ofrecer el pase, porque creen que el técnico es el que los lleva. Y les digo siempre, no se preocupe, que yo lo voy a ayudar a su hijo, que si él hace todo lo que tiene que hacer, siempre va a tener mi apoyo, mi respaldo para poder llegar. Esta es una pregunta que hacen muchos padres y mucha gente que tiene hijos talentosos. ¿Por qué no llegan? Muchos no llegan. A mí me ha pasado acá en La Paz que el internado es un poco la clave. Tenerlos, controlarlos, alimentarlos, cuidarlos en las noches. ¿Tiene que ver eso? Creo que ese es uno de los caminos, porque tú analizas también en el fútbol argentino, que en la pensión, que este salió de tal pensión, de tal club, porque los controlan, porque están sobre ellos. Y me ha pasado también acá mismo en La Paz que hay chicos de buenas condiciones, paseños, que estaban en buen camino y con el apoyo total de los padres, pero llegan a los 15 años y son los propios padres los que dicen, no, la primera fiesta de 15 años de mi hijo, que están preocupados de que va a ser paje, que es su terno, que después viene la pre-promoción y después la promoción y terminan dejando el fútbol. Perdiendo la posibilidad de seguir en el fútbol, pero los papás, que son los que al inicio los apoyan tanto en ese proceso, parece que disfrutan que su hijo, y claro, las fiestas de 15 años son sábado, los partidos son domingo. Y así los papás son los más felices en planificar la fiesta de promoción, el viaje de promoción. Y toda esa suerte de actividad social es la que a veces nos hace perder a muchos chicos. Ese a veces, profe, pasa que un padre escucha ahora y dice, ¿tiene que renunciar a todo eso? Sí, o sea, son jóvenes, pueden tener enamorada, pueden salir al cine, pueden tener sus actividades, pero en las fiestas está el alcohol, está la trasnochada, y una vez que le agarran es difícil sacarlos ya de ese. Profe, y hay jugadores que se le acerquen y dicen, profe, he pasado esto, necesito esto, siento que no voy a poder, etc. Hay chicos con esa debilidad también, por supuesto. Sí, 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 y los apoyamos, les tratamos de dar oportunidades. No voy a dar el nombre, pero en Bolívar me pasó un muchacho que estaba en el, que era del Bolívar, y le tuve que decir a su papá que o se viene al internado o se va, porque lo veían andando por el Prado, lo veían comiendo salchipapas, hamburguesas, o sea, todo lo que no debe hacer un deportista, y tenía grandes condiciones. Y el papá aceptó a regañadientes porque en el internado, obligado a ir al colegio, al nocturno, y obligado a venir directamente del colegio al internado y se cierran las puertas. Dormir temprano. Y la cena y todos a descansar. Lo otro es perderse en el camino. Pero hay casos también, o sea, que te digo, Villamil es un buen caso, por ejemplo, que ha llegado al fútbol profesional. Después, cómo se ha manejado ya es otra cosa, pero dentro de lo que nos corresponde a nosotros, los formadores de promoverlo al fútbol profesional, él no ha estado en el internado, pero sí ha llegado, de los pocos casos, digamos. Profe, usted marcaba hace rato que no permite que las hinchadas se involucren más allá de sus roles. Entiendo ese apoyar. ¿Qué pasa con la hinchada del alto? Presiona mucho. ¿Cómo se la maneja bajo ese concepto? Sí, sí, pero es en el partido. Nada más. En el partido pueden gritar, nos molesta, nos duele, pero que se vayan a meter a la oficina o a, qué sé yo, a pedir mil entradas para negociarlas y buscar, qué sé yo, de los jugadores algunas retribuciones para apoyarlos y ese tipo de cosas son las que hacen daño al fútbol, definitivamente. ¿Usted no se considera un gran teclijo? No, no, yo me considero una buena persona, me considero una persona que trabaja, que tiene mucha experiencia, que ha ido creciendo. ¿El mejor formador en el país? Sí, yo creo que sí. A veces hay la diferencia, o sea, me siento un buen director técnico, pero por ahí no soy tan buen entrenador. Hay entrenadores, hay gente que, pero en la toma de decisiones, en armar el equipo, en buscar variantes, en la dirección técnica, creo que lo hago bien, pero no, no... ¿Lo suyo es la formación? Sí, es lo que siempre he hecho y hoy me está yendo bien como entrenador en el fútbol profesional. Me fue bien en Aurora, me fue bien en Bolívar cuando agarré, en una ocasión cuando se fue Insúa, me dieron la primera del Bolívar y era un equipo bastante pesado. Habían cuatro capitanes que, si no me equivoco, eran Cabrera, Conejo, Flores y alguno más, William Ferreira. Esos eran los cuatro capitanes. Y agarré el equipo y lo puse de capitán a Erwin Savera en ese periodo. Quise descongestionar, quise que no hayan miramientos, que por qué elijo a uno o al otro y no. Yo coincidí con todos de que Erwin venía desde abajo, Erwin seguía viviendo en el internado en Tembladera. Y lo puse a él de capitán y todos lo apoyaron. Más hablaba una foto, pero era un capitán del ejemplo, porque hay diferentes tipos de capitanes. Uno quiere a veces que sea el capitán el que más habla, el que más grita, el que más conduce. La última, profe, cerrando, calificando su carrera como futbolístico y como técnico, ¿cuál es mejor? Definitivamente la de técnico. Sí, yo he estado, he llegado muy joven al Bolívar. He debutado el 88 en Aurora con 17 años. Luego me compro el Bolívar. Y en Bolívar, en ese periodo, te puedo decir que han estado los mejores de la historia del club. En esos cuatro o cinco años que he estado, puedes nombrar a Borja, a Soria, a Ceoli, a Arqueros, a Juntini, a Zanabria. En ese periodo han llegado, hasta Perazo llegó, de San Lorenzo, Ola Echea, jugadores de selección, Carlitos López, Juan Jurruti. O sea, yo con mis 18 años competía con ellos. No era mi momento, no era mi época, pero más allá de todo eso, siempre terminaba jugando. Por ahí no arrancando, pero siempre tenía la confianza en los técnicos de que, como hice Sbará, con Averger, con el profe Barrientos, Chechenko. Hemos tenido muy buenos técnicos, Blacuth, Ramiro Blacuth, que me llevó a la selección incluso en un periodo con la mayor. Y claro, tuve un periodo de sub-15, sub-17, sub-20, sub-23. Muy bueno, he estado en todas las selecciones menores. Ya en la mayor me ha costado, porque no tenía mucha continuidad en el Bolívar. Pero me quedo con lo que he hecho como técnico, porque he estado en la selección cuatro años. He estado casi diez años en el Bolívar, estoy casi cuatro o cinco años ya con Oluy Reddy. Y lo más importante, Eric, que como familia, como padre de familia y como profesión, he tratado siempre de tener estabilidad. Y te puedo decir que en estos últimos 20 años o no sé cuántos son dirigiendo, nunca he estado sin trabajo. Siempre he salido de un lugar, que si yo estaba en Aurora, me han ofrecido la selección. Estaba en la selección y me ofrecieron Bolívar. Salgo del Bolívar, aterrizo y ya tenía trabajo en Oluy, después de la selección. Y si está ahí en el día que tiene que cerrar en Oluy, ¿de dónde le gustaría que lo llamen? Yo quiero cerrar aquí. ¿Quiere acabar en Oluy? Sí, estoy bien, me tratan bien, me quieren. Y eso es lo que uno más valora. De Bolívar no hubo una buena salida, pese a que lo quiero muchísimo a Don Guido, a Eduardo Loaiza también, excelentes personas. El único, el único que me agradeció cuando asumí la primera del club y me preguntó si quería seguir dirigiendo la primera de Bolívar fue Marcelo Claudio. Y todavía lo tengo en el chat y le digo, muchas gracias Marcelo, pero no, no es mi momento. No quiero dirigir la primera y me agradeció y bueno, y seguí después. ¿Ya ha tenido comunicación después con Marcelo Claudio o ya no? Alguna vez, alguna vez, sí, muy corta, muy corta. Bueno, profe, gracias por recibirnos en su casa, gracias por contarnos un poquito de su historia y su actualidad y lo que, bueno, también pretende más adelante. Muchísimas gracias, Eric, realmente es un halago para mí. Yo veo tus entrevistados y realmente eres muy generoso por tenerme a mí, porque estoy, a veces, tengo, mi mayor carrera es con las divisiones menores y a veces, justamente como pasa, lo que se mira más es arriba y te agradezco muchísimo, he disfrutado de esta charla, he sido muy feliz, así que, nuevamente, bienvenidos. No, gracias, profe, gracias, profe. Además que hemos dicho nosotros que en el fútbol y ya no hay que apuntar los dardos a formación y este es el principal en el país. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ti. Bueno, aquí entre nos, y al estilo único de aquí entre nos, podcast con el profesor Oscar Villegas. Y, por favor, gracias. Gracias.